Este es el camino más oculto de Geometry Dash y se encuentra en Power Trip, un nivel con otro camino que ya vimos anteriormente. La cuestión es que en este wave en el que nos damos la vuelta tenemos una pared falsa, en la cual si no llegas a subir del todo y chocas, el icono no se dará la vuelta y se teletransportará abajo, solo tendrás que subir y listo. Y este es el motivo por el cual...